Bien, seguimos informando. Tenemos el agrado de saludar al señor ministro de turismo, Nils Orsen, quien nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. ¿Cómo estás, señor ministro? Buenos días. ¿Qué tal? Yoconda, muchísimas gracias por la invitación. Hoy martes, súper contento de haber compartido con los estudiantes de la carrera de turismo. Así que empezamos muy bien el martes. Cuéntanos su experiencia. Primero estuvo con nuestro rector y luego con nuestros estudiantes. Estuve con su rector de la universidad, el campus espectacular, y luego compartí un conversatorio con los estudiantes de la carrera de turismo que tenían bastantes buenas preguntas. Así que me alegro muchísimo haber compartido con ellos y poder contarles todo lo que está haciendo el ministerio de turismo y todas las cosas que faltan por hacer todavía. Una buena forma de vincularse con la sociedad, señor ministro, y principalmente con los jóvenes, cuando este gobierno le ha apostado tanto a la juventud ecuatoriana. Así es. ¿Sabes que sí? El promedio de edad del gabinete es bastante joven. Muchos profesionales con muchísimas ganas de sacar el país adelante, cada uno de su trinchera. Y estos primeros seis meses hemos tenido buenos resultados por parte de la industria del turismo, que es la cartera que me cumple de mí. Arrancamos con enero. El premio del stand de Fitur. No sé si pudo haber ese reconocimiento, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Chévere. Ahí se fue el prelanzamiento de la marca País. Nos acompañó el presidente con el rey de España, la reina de España, diferentes autoridades de Madrid también, que todos presentaron un gran apoyo y respaldo al país por los difíciles momentos que estábamos pasando en ese mes, pero muy contentos de los resultados. A propósito que menciona la feria de turismo, de hecho esa era una de mis últimas inquietudes, pero voy a empezar de atrás para adelante. ¿Cuán difícil es para usted viajar por todo el mundo, promocionar al país como marca País Turismo, pese a todo lo que estamos viviendo con el estado de excepción que actualmente seguimos en el Ecuador? ¿Cómo tratan usted de alivianar esa imagen de violencia ante tantos mercados internacionales? Claro, justamente es en estos momentos difíciles donde el país tiene que promocionarse muchísimo más. En los tiempos difíciles que el sector turístico, el gobierno tiene que remar más fuerte para salir de esta gran marea que nos está interrumpiendo. Desde enero hasta abril tenemos un decrecimiento en los arribos internacionales, tenemos un crecimiento en la facturación, pero siempre es importante comunicar con honestidad, con transparencia a los mercados internacionales qué es lo que verdaderamente está pasando en el Ecuador. Este año participamos en Fitur, en ITV Berlín, participamos también en Emotions, que organizamos una cena para 350 agentes principalmente de Estados Unidos, y contándoles que efectivamente estamos pasando por un momento difícil, pero hay muchos destinos turísticos dentro del país que son completamente seguros para visitar. Importante, señor ministro, más que todo usted, hace pocos días, el 22 de mayo, usted anunció que pese al estado de excepción del que tuvo por el gobierno del presidente Novoa, no habría el toque de queda en las provincias, obviamente está focalizado el estado de excepción, sin embargo, usted tiene información actualizada de lo que genera el turismo en estos últimos días del 24 de mayo de este último feriado. Efectivamente, tuvimos un gasto turístico de aproximadamente 35 millones de dólares, en términos de porcentaje, si lo comparamos al periodo anterior, es un pequeño decrecimiento, pero es entendible porque se están tomando las medidas necesarias para devolver la seguridad a todos los ecuatorianos, y esto tiene un impacto definitivamente en nuestro sector, pero como lo dije antes, es una medida definitivamente necesaria para devolver la paz a todos los ecuatorianos. Y en cuanto a las cifras, usted dice que hay un decrecimiento del turismo, pero lo idóneo sería de que se amplíe el abanico de destinos turísticos, que no solamente se centra en las ciudades principales como Quito, Guayaquil, Cuenca, sino que también se amplíe a otros destinos también, señor ministro. Totalmente, estoy completamente de acuerdo con usted, es importantísimo para tener un turismo sostenible, crear un desplazamiento de los turistas a sitios rurales, y con eso tenemos un proyecto de rincones mágicos, de los mercados gastronómicos, y también una alianza con la Organización Mundial de Turismo, la OMT, donde se reconocen cada año de dos a tres poblaciones rurales como los Best Tourism Villages, que es una plataforma increíble para poder promocionar estos sectores, y justamente va de la mano con las tendencias a nivel internacional, que los visitantes internacionales están buscando experiencias auténticas, únicas, crear relaciones auténticas con las comunidades locales. El turista ya no quiere ir a destinos donde hay cientos de miles de turistas de su propia nacionalidad, sino que está buscando estos tesoros escondidos, y que Cuba lo tiene. Lugares autóctonos, señor ministro, no rescatar las tradiciones y principalmente la riqueza de la cultura ecuatoriana como tal. Ahora, este último feriado, señor ministro, se reportó a un grupo de turistas que ingresaron a una zona protegida en el Parque Nacional Machalilla. Cuéntenos, sigo las redes sociales de todos los organismos de control, principalmente del Mintur, pero usted habla de que va a haber sanciones. ¿Qué tipo de sanciones va a haber para este grupo de turistas? Lo que yo he pedido es que se sancione. Todavía no tengo respuesta de cómo se los va a sancionar. Yo estoy pidiendo que se los sancione. No hay problema que los turistas ingresen a áreas protegidas, pero siempre y cuando cumplan con las reglas y con las leyes. Lo que pasó con este grupo de turistas irresponsables fue que desembarcaron en una playa donde está prohibido desembarcar. No solo que tuvieron la osadía de desembarcar, sino también de hacerlo con parlantes, con carpas. En esta ocasión, perdón, en una ocasión anterior con perros también, que hubo un accidente con una de las iguanas del propio islote. Y eso es lo que tiene que sancionarse. Así que estoy esperando la respuesta a ver cómo se los va a sancionar, porque estoy igual de decepcionado, igual de frustrado, igual de atónito que tantos ecuatorianos de tener turistas que respetan las propias reglas y leyes para proteger lugares o ecosistemas frágiles. ¿A quién le corresponde la sanción, señor ministro? Ahí tenemos el Ministerio de Ambiente, las Fuerzas Armadas también, y también, bueno, principalmente las dos instituciones tienen que aplicar que se cumpla la ley. Ahora, su cartera de Estado trabaja de la mano con las Fuerzas Armadas, como usted bien lo menciona, y obviamente la Policía Nacional. ¿Medidas como estas están garantizando o al menos están generando confianza en el turismo nacional, principalmente para visitar estos destinos como estos parques nacionales, estas reservas ecológicas, y quizás esas zonas rurales donde muchas veces no hay protección militar o policial? Sí, justamente lo que está generando o devolviendo la confianza para potenciar el turismo doméstico es la militarización de estos destinos turísticos, que es justamente lo que la industria de turismo ha pedido ya por algún tiempo y que el presidente Novoa ha escuchado al sector y ha decidido militarizar estas provincias donde habían acontecimientos que le quitaban la confianza a los turistas para visitar. Básicamente, en esta reserva ecológica, el Parque Nacional Machalilla, ¿aquí hay controles permanentes, señor ministro? Se lo pregunto porque si el turista sabe de que son zonas protegidas, de que no pueden ingresar bebidas alcohólicas o al menos el ingreso a animales, ¿hay control? ¿Por qué ellos llegaron allá sin un control antes de? Bueno, esto es una respuesta que se la debe dar el Ministerio de Ambiente porque ellos son el ministerio que tiene la competencia de cuidar las áreas protegidas del Ecuador. En este caso hay que tener en cuenta también que el Ministerio de Ambiente tiene un número limitado de guardaparques y cuando tenemos feriados tenemos un volumen muy alto de turistas que se convierte en un tema más difícil de controlar. Pero lo importante es que haya sanciones, lo importante es que se desaloje, lo importante es que haya respuesta por parte de las autoridades. Como lo vimos en redes sociales, el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Defensa actuaron los militares y los guardaparques y el Ministerio de Turismo se acercaron a la playa donde estaban estos turistas irresponsables y lo desalojaron de inmediato. Qué importante, señor Ministro, más que todo que haya un control, no solamente en esta reserva sino también, por ejemplo, en Galápagos. A propósito de que también veamos en sus redes sociales que se han realizado tres bootcamps en Galápagos pensados precisamente en cambiar las estrategias de ventas en los emprendedores de Galápagos. Cuántanos esta experiencia. Claro, son tres bootcamps que se han organizado ya en Galápagos, uno en cada isla y son 48 bootcamps que se estarán ejecutando en Ecuador continental a lo largo de este año. Los bootcamps son talleres didácticos donde profesionales de turismo, profesionales de la materia se acercan al territorio para poder trabajar y capacitar de la mano con el sector turístico de esa localidad. Los temas que se comparten o se capacita la población depende de la región. Hay ciertas regiones que a través de un levantamiento por parte de la oficina técnica se define si es en manejo de medios digitales o finanzas o innovación gastronómica, entre varias cosas. Lo que es importante es que haya capacitaciones continuas al sector privado para que puedan elevar la calidad de su servicio. ¿Qué tiempo más tiene que transcurrir para ver los resultados específicamente en Galápagos? Específicamente los bootcamps. Sí, exactamente. Bueno, es una pregunta un poco complicada de contestar porque son, digamos, son 80 profesionales de turismo que se capacitan. Los resultados son en ese momento. Todavía hay mucha más gente que necesita ser capacitada. Y para eso tenemos una plataforma Moodle, que son capacitaciones virtuales, que no solo está disponible al sector turístico, sino a toda la población ecuatoriana. Y la encuentran en servicios.turismo.gob.es, donde hay temas tan relevantes e importantes como inglés básico de turismo, por ejemplo, que no solo el sector turístico puede capacitarse, sino también el gremio de los taxistas, de los transportistas, desde los agentes que están en los peajes. Cualquier persona ecuatoriana que quiera capacitarse lo puede hacer. Señor ministro, sí me gustaría, estamos con el tiempo limitado, pero me gustaría abarcar el tema de la ley de turismo. Se dice que hay un antes y un después de esta como tal. Pero, ¿qué tiempo más tiene que transcurrir para que esta empiece a ejecutarse en su totalidad? Bueno, la ley de turismo necesitamos la aprobación del reglamento. En este momento está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que entregar el dictamen lo antes posible. Asumo que en los próximos 7, 10 días deberá estar este reglamento publicado en el registro oficial y con eso ya entra en vigencia todo lo aprobado dentro de la ley económica urgente de turismo. Ahora, se habla de un fondo de promoción turística dentro de esta ley de turismo. ¿Cuál es la diferencia de esta con la que ya ha existido en el país? Bueno, el fondo de promoción para lo que nos están escuchando, ¿qué consiste? ¿O qué problema busca resolver? El Ministerio de Turismo ha tenido un presupuesto entre 5 y 6 millones de dólares para invertir en los últimos años, a pesar de que recauda alrededor de 60 millones a través de las tasas Ecodelta y Ecopotencia Turística. Es decir, el Ministerio de Turismo recauda a través de sus tasas 60 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas solo le entrega de 5 o 6 millones para invertir al Ministerio de Turismo. Eso nos está restando competitividad. Países vecinos como Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, ya países no tan vecinos pero de Centroamérica, invierten más de 60 millones de dólares anuales. Entonces, ¿cómo compite el Ecuador con 5 millones versus otros países que están invirtiendo más de 60 millones para poder promocionar su país, para poder atraer más turistas? Con la Ley Económica Urgente de Turismo se crea el Fondo de Promoción y a través del reglamento se estipula cómo van a ser entregados estos recursos que recauda el Ministerio de Turismo al Ministerio de Turismo para convertir al Ministerio de Turismo en el ente administrador de estos recursos. Así que en eso estamos ahora. Es decir, entonces, que blinden los recursos generados por el turismo para que se queden dentro del área turística. Exactamente, para poder promocionar la marca país. Lo que se está debatiendo y discutiendo en este momento, que son debates completamente legítimos y partes del proceso, es de qué manera se van a ir entregando estos recursos. Lo más, creo, responsable es que la recaudación de estos recursos y la asignación de estos recursos sea de manera progresiva anualmente, para que no sea un golpe fuerte a la caja fiscal del Estado y que esto signifique comprometer recursos para otras instituciones. Señor Ministro, antes de finalizar la entrevista, sí me gustaría, de manera particular, porque muchas personas vinculadas al área de la comunicación constantemente realizan viajes nacionales por el tema de coberturas y siempre genera molestia el tema de los valores de las tarifas aéreas. ¿Cuándo se van a regular las tarifas aéreas para que sea una tarifa estándar y no se juegue con, inclusive con la frecuencia de los vuelos? Se lo pongo como ejemplo, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo. Bueno, aquí voy a tener que profundizar más con el tema de conectividad aérea porque es una medida totalmente contraproducente que un gobierno entre a regular los precios a las aerolíneas. En ese momento que el gobierno le diga, señores Avianca, señores Latam, señores Aeroregional o cualquiera que sea la aerolínea, usted no puede cobrar más de 100 dólares por este trayecto y le van a decir, ok Ecuador, muchísimas gracias, me llevo mi avión a Colombia, Perú, Argentina, Chile, a cualquier otro país donde no existe regulación de precios. Otra vez, la regulación de precios en los boletos aéreos es una medida totalmente contraproducente que va a terminar perjudicando a todos los ecuatorianos porque vamos a perder frecuencias y vamos a perder rutas. Lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es generar el entorno favorable para que más aerolíneas vengan a volar a nuestros cielos, competir y se incremente la oferta que es justamente lo que se ha hecho en los últimos años y a pesar de que el Ministerio de Turismo no es el ministerio que tiene la competencia si es una batalla a la que yo he decidido ponérmela sobre los hombros para sacar adelante porque si quiero más turismo necesito mejorar la conectividad aérea del Ecuador. ¿Qué se ha generado? La eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas. Esto permitió que se firme acuerdos de cielos abiertos con diferentes países y que nuestro país sea más competitivo para que las aerolíneas vengan a volar a nuestros cielos. Segundo, bueno, acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, Chile, República Dominicana. Luego tenemos la disminución de la tasa eco-delta y de corpotencia turística. Para los que nos están escuchando, la tasa eco-delta, solo para dar un ejemplo, en gobiernos anteriores, específicamente el gobierno de Rafael Correa, se impuso una tasa de 50 dólares para todos los boletos aéreos internacionales para los ecuatorianos que deciden salir del país. ¿Eso qué quiere decir? Yoconda quiere irse de Guayaquil a Miami, tiene que pagar 50 dólares la tasa de turismo. ¿Eso qué provocaba? Que aerolíneas de bajo costo, de low cost, no quieran volar a nuestros cielos porque su modelo de negocios no tiene sentido que ellos cobran 100 dólares por el boleto aéreo, el Ministerio de Turismo le cobra 50 dólares, luego viene el IVA 12% en un nivel de la DAC y luego vienen las tasas de los municipios con los concesionarios. Entonces, ahora ya, y en ese mismo ejemplo, si usted volaba de Quito a Bogotá y la aerolínea le cobraba 100 dólares, usted pagaba 50 dólares en su bolsillo. Ahora, con la disminución de la tasa eco-delta, usted paga el 5% de lo que le cobra la aerolínea, es decir, paga 5 dólares. Ahí tiene un ahorro directo de su bolsillo de 45 dólares, por ejemplo. Y ahora, con la Ley Económica Urgente de Turismo, se logró eliminar de manera progresiva el 5% del recargo al galón de combustible, que somos el único país que cobra un 5% de recargo al galón de combustible al transporte aéreo, cuando el transporte terrestre tiene el combustible subsidiado. No tiene sentido. Si queremos democratizar el transporte aéreo, tenemos que generar la política pública para hacerlo. Y es justamente lo que hemos hecho. Importante su aclaración, señor Ministro, era oportuno hacerlo. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, Yoconda. Un saludo a toda su audiencia. Un abrazo. Siempre bienvenido a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hacemos una breve pausa cuando regresemos más información en Unoticias.